Vaya, y así volvemos en otro video más aquí en Chambleando con las Curezas, mis queridísimas. Ahí es el relajo. No hombre, no hombre Ricky, ni habíamos terminado el video y ya están chambleando allí. Ya están, ya están ahí metiéndole una. Metiéndose cizaña. Miren mis queridos amigos, la maría se acaba de pintar los labios y la lengua. Diablo señorita. Se ha fijado que hay un pintalabios como azul, no lo ha visto? Un azul marino dice usted. Las pitufinas. Ahí está. Las pitufas. Imagínate. Y los chambros como la tienen? Blanca. Nosotros la tenemos así como rosadita. Pero mujeres hoy no van a decir que se sienten libres andando ustedes solas. Ahorita se sienten. Ajá. Es tóxico. Vaya, menos mal que él decía no ser tóxico. No ser tóxico. Lo que pasa es que lo discriminan a un viejo. Ajá. Eso es lo que pasa. Dicen ahorita las gruesas que se sienten así como amarradas. No se sienten más bien liberados. No se sienten tanto porque aquí andamos nosotros los chifladores. Los chifladores. Pero si anduvieran solo esas figuras que tienen allí. ¿Cuáles figuras? Una figura mediana, una figura extra galana, galana, galana. Y una figura extra, extra mínima, extra mínima. ¿Cómo lo hacían? Vaya pues, entonces vamos a conseguir seguir con este relajo. Vamos en la parte de las Juanis. Pregúntalos, pregúntalos. Vaya. Dígame, a ver usted. ¿En qué etapa usted se considera del 1 al 100 que tiene la parte tóxica? Bueno, yo creo que eso de tóxica como que no está muy bien. A lo mejor llamémosle celosa, pues. Ah, bueno, ¿qué? Igual, tóxica y celosa es lo mismo. Por eso. Es la misma pregunta. Vaya. Venga y cuéntenos ustedes. Bueno, yo me considero... La verdad es que yo no soy tóxica. La verdad es que soy tóxica. No. De... No, tal vez de... Celosa... Tóxica no. Celosa así, digo. Me enloquecé. Jamás te gustaría vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré. Estabas tan bonita y tan cara de caballo. Te miré. Te miré. El pincote de mi cama y más. Ay, chabelón. Muy tarde comprendí. Que contigo tenía todo. Ayuuu. Estos celos me hacen daño, me enloquecé Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí ¿Y qué comprendió? Contigo tenía todo ¿Quién lo perdió? ¿Quién lo perdí? Me he escuchado y cuando yo chizo, sí me duele la cabeza ¡Toma! ¡Toma! ¡Panador alcalde! Eso se llama un poco de estrés Así se llama Vaya pues, como nos metimos en otro lado, venga y síganos contando ¿Un número? Bueno, yo le digo que no me considero celosa, la verdad no estoy ¿Un número? No, como el 95% El 5% ¿El 5%? Sí, porque si yo fuera celosa me imagino que no soportaría cosas así Como por ejemplo una infidelidad o que no pasan en casa, pues no sé Yo pienso que ahí no soy celosa Está bastante difícil llegar a ese extremo Pues sí, porque la verdad yo sí he perdonado cosas así Y a usted no le han perdonado Digamos algo que el pollo no le gusta, digamos, por el estilo Y en esa parte, bueno a él no lo podemos entrevistar porque él está en otro rollo, ¿verdad? Ya tiene varios años de vivir con su esposo ¿Cuántos años tiene ya de vivir con su esposo? 18 años ¿Su esposo o compañero de vida? Compañero de vida Compañero de vida ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Yo caso Yo caso Yo caso Yo caso Yo caso ¿Cuántos años compartiendo con su media naranja? 18 años 18 años 18, imagínate 18 felices ¿Y por qué le hace? Aja ¿Cuántos niños? Cuatro ¿Tiene cuatro niños? No, pues sí, yo tanto yo de que... No, ahí se los Él sí, fíjese, porque el tema que estaba tocando Liz, de que por el chortito así va Ajá Él tenía esa costumbre que cuando me miraba a mí que la ves con una falda algo corta o un chorro me decía ¡Quítate eso! Que no me gusta Y le decía yo, pero si a mí así me gusta, yo sí, pues sí quiero andar No, que no puede ¿Así la conoció él? No Ah, y entonces allí, allí hay algo Ajá Algo no anda bien ahí Él me conoció, yo era apenas una niña, o sea, yo no... Pues sí, prácticamente yo no me arreglaba, no me maquillaba y nada Usted decía, y me solté el cabello y la gente me mira Y salió el amor Ajá Y la niña está a la puerta y la... Y después la echaron con los tannot Ajá Vaya, usted se considera un 95% de celosa Tiene toda su experiencia con él Sí, la verdad sí Mucha ¿Cuánto años ha acompañado usted con él? Catorce años también Tiene catorce años ya de vivir con él No, dieciocho Si yo le digo que mi hija cumplió 17 y ponga... Eh, todavía casi 19, creo porque... Como a los dos años de estar juntado con él, salía embarazada De catorce años se fue... Sí Ella tenía catorce y su hijo Tenía como cuarenta y tres Y hablo señorita Y hablo señorita Entonces... Es bastante joven a la par de su pareja Ajá Usted tiene catorce, digamos Y él tenía... No, él tenía, ya le digo, miento Entonces tenía como treinta y cinco ¿Verdad? Como treinta y cinco Se podría decir... Ajá Se podría decir que su compañero de vida es un asaltacuna ¡Algo así! Diablo señorita Diablo señorita Diablo señorita Algo anda mal Algo anda mal Pero cuando... Se la llevaron de catorce años Cuando el amor brota, el agua no la paga Así es Pero fíjate que lo bueno es que aquí en qué se mantiene pues Sí, así es Porque aquí se meten... Se meten desde... Y yo pienso que es tan bonita porque... A mí me contaban cosas, mamá Antes de que... Pero nunca confirmó Nunca cosas totalmente confirmadas Ajá De que a mí me decían... Mira este Julán Y yo decía... Yo no lo veo, yo no me consta Entonces yo tampoco... Por eso no me voy a poner a pelear O a ponerme celosa pues... Yo sé en mi fondo de mi corazón si me afectaba un poquito Pero yo decía... Pues... No lo veo O sea... Como dicen... Como dicen... Cuando el río suena Es porque agua lleva Pero la verdad yo nunca... Piedras lleva Cuando el río suena es porque piedras lleva Agua lleva Y aquí como en el río casi no tenemos piernas ¿Verdad? Miren Casi no tenemos piedras Unas, dos Unas, dos Y como... Agua dijo Y como parme... ¿Cómo fue? El dicho es así de cuando el río suena es porque... Piedras lleva Y como estamos aumentando agua y como estamos viendo agua entonces... Ajá Y vine yo y dije... No, como aquí casi no hay piernas dije yo Ajá Piernas Piernas dije yo Ajá Y esta Carolina A ver... Oiga Oiga Vaya Entonces... Venga y nos cuentas... Ah, nos dijo del 1 al cuánto nos dijo? 95 95 95% de celosa o de no celos? De no celos 95% de no celos 95% de no celos 95% de no celos Yo siento que aquí algo no anda bien Pero... Pero bueno Vale Entonces... Venga y nos cuentas aquí este... Te no dijo Vestido de cebra Ah sí, vestido de cebra Amarilla era la cosa Ay... Grande Ay... Venga y nos cuentas Entonces... Venga y nos cuentas Estamos en el zoológico El cabrita Ajá... Ajá... Jajá... 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 Es el camello El monito El monito El camello le dijo Oye, como te dijo la Juani... Camello he chupado, te dijo ¿Cómo le vas a poner? No, la María estaba diciendo los apodos. Él se va a llamar... Gordito. En pocas palabras te quiso decir chanchito de granja, pero igual. Me siento asiado, chancho de gargasiado. Chancho de gargasiado. Ahí están las piernas. ¡Este es Luis! Es porque agua lleva. Y el otro dijo piernas lleva. Y él dice que... Y la cebra. Y aquí dice la cebra. No te drangas. No, como yo le dije... Yo por decirle, venga y nos cuenta María. Venga y nos cuenta Martín. Le dije como dice la cebra de Madagascar. Así es. Martín se llama la cebra de Madagascar. Y ahí está el que también le dicen. Me gustan grandes. Me gustan gordas. No, aquella es la... ¿Quién es? 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 ¡Gloria! 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 Esa es la jirafa. Esa es la jirafa. No, yo soy chiquita. ¿Cuál es la jirafa? No, la jirafa de un viejito barbudo. Jajaja. Bueno, pues mis queridos chiflados y mis hermosas chambrosas. Pues nos vamos a ver en otro video más. Y allí le va a tocar la entrevista a María también. Así es. Bendiciones. ¡Gloria! ¡Suscríbete!